¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos al mundo de Harry Cafear. Hoy vamos a probar cafecito de Cusco en marcha por las redes sociales que la cafetera estaban haciendo una cata que voy a ver si todavía quedó algo de café para probar y ver si por fin está este amigo mío que digo que es amigo mío que está supuestamente haciendo turno aquí en esta cafetería a ver si hoy está después de 40 años el señor alfredo acá se lo presento señor Harry como está todo bien hermano miren él es alfredo al fin lo conseguimos trabajando señores para que vean que un día al mes que trabaja y le pagan todo el mes completo increíble seguimos probando el de fluid ahora estamos aquí con el gran alfredo al fin y vamos a probar a ver qué tal el expreso de la cafetera con el de fluid eso fue todo por el día de hoy se intentó probar café en la cafetera pero llegué tarde al evento y por fin conseguimos alfredo haciendo turno la verdad no me lo esperaba conseguirlo porque él trabaja de noche siempre así que fue un día bastante divertido hablar y pasar un rato tranquilo no sé si se llega a apreciar pero miren parece que hay nubes cerca del mar no sea la superficie del mar y parece que estuviesen flotando las islas en las nubes una cosa así miren могу a me 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 mi me Vale chicos, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta si me siguen por mis redes sociales he estado visitando diferentes cafeterías y probando el espresso con el de Fluid entonces hoy voy a Treasure a jugar otro ratito más a ver qué cosas interesantes puedo rescatar de este aparatito ¿Y a quién tenemos acá? A la señorita ¿Cómo estás? De Team Barista Perú por acá les voy a dejar las redes sociales para que lo sigan Chicos, ya llegamos a Treasure Coffee miren, por allá están los chicos de Team Barista están en clase así que no hay que interrumpir mucho y nosotros vamos a ver cómo de verdad podemos utilizar esto de manera eficiente nosotros esta balanza vamos a preparar también un cafecito de Cusco bueno, primer intento chicos quedó ahí normalmente cuando está en ese punto queda como ácido y astringente sería la cosa los cafecitos que he probado que han quedado ahí ya hicimos algunas pruebas y ahorita vamos a probar este cafecito que es de Cusco que me lo regaló Miguel así que vamos a probar a ver qué tal está este café dicen que es borbón rojo y capturón bueno, borbón, porque no especifican Chau! bueno hicimos un b60 y nos quedó así no sé si se logra apreciar por ahí vamos a probarlo a ver qué tal es ya probamos el café qué tal estuvo el café chicos comenten qué tal está bueno bien interesante aquella señorita tiene borrachera de café eso pasa cuando tomamos mucho café en un día y más en un periodo corto de tiempo que lo digan mis vídeos de probando colbius de lima no bueno chicos como pueden apreciar el día de hoy amaneció nublado como las dos de la tarde tres ya casi y parece como que si fuese las cinco de la mañana o las seis que a esa hora es que está así el clima aquí en lima y hoy vamos a seguir probando el de fluir en tres ya llegamos a 3 y miren lo que hay acá se viene todo y pero vamos a seguir probando el de fluir a ver qué conclusiones sacamos de ese aparatito servirá o no chicos cero patrocinio pero miren timor timor de fluir no sé muchos juguetitos para una tarde de cafecito juguetitos al este molinillo es más bueno de los caros es el más barato y es muy bueno moliendo la verdad tiene aquí sus clics no sé si enfoca esta cámara porque a veces quiere a veces no pero ahí está y bueno chicos ya nos preparamos el b60 vamos a probarlo y este cafecito es de galeta dolce hoy vamos a hacer turno en hondo café ni yo sabía que iba a ser turno el día de hoy pero me llamó joseph y me dijo que tuvo un accidente en su competencia así que voy a cubrir turno hoy acá en hondo bueno chicos vamos a entrar de a turno y voy a ver lo de la calibración con el de fluir bueno chicos ya calibramos y así quedó mi calibración del día de hoy vamos a darle con todo ya terminamos el día en hondo y mañana voy a venir en la mañana así que voy a grabar un poco bueno llegamos a hondo vamos a hacer turno y mientras espero que lleguen pues voy a ir editando el blog de esta semana porque ya es domingo bueno chicos ya salí del turno de hondo y el día estuvo macabro entre smoothies ya no quiero saber más nada sobre los smoothies seguimos probando esto la verdad bastante interesante he conseguido como que ver en donde están los sabores de un expreso no o sea hacia qué sitio se dirige el puntito y qué sabores debería en teoría tener el expreso de todas maneras les invito a dejarme su comentario allá abajo quieren un vídeo explicando al detalle cómo se utiliza este aparatito y nos vemos la semana que viene chicos síganme por todas mis redes sociales que las voy a dejar por allá abajo y nos vemos la semana que viene chao y es es maravillosa y es maravillosa y es maravillosa y es maravillosa y es maravillosa